Un, dos, un, dos, tres. Cuenta de Meme Mema Cuenta de Meme Mema Cuenta de Meme Mema Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo Me maten si no pueden entrar, me mueran o no puedo fallar Yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar, me mueran o no puedo fallar Yo sin esta gente pa' que co' paling en el que recibo pasar Meme Mema Meme Mema En la vida no pensamos Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero Que tire de la puerta Dicen que somos muchos Hemos venido con 12 carmonas Es el marco mucho Que tire de la puerta Dicen que somos muchos Hemos venido con 12 carmonas Es el marco mucho Que te maten si no pueden entrar Que muera no les puedo fallar Yo si de esta gente no me cojo Yo si de esta gente no me cojo Yo si de esta gente no meーい Es el marco lo nuevo ¡Mema, Mema! ¡Mema, Mema! ¡Mema, Mema! ¡Mema, Te!